Oye Tilby, esto es duda Solo pienso en ti, solo pienso en ti Si me quieres o si me extrañas Solo pienso en ti, solo pienso en ti Si me quieres o me has olvidado Porque yo te sigo amando Y no puedo vivir si no estás junto a mí Porque eres tú, quien me ayuda a vivir y me cura Las heridas que me matan, que me sangran, que me matan Dame amor, para poder vivir Dame amor, yo sin ti no sé vivir Dame amor, para poder vivir Dame amor, yo sin ti no sé vivir Yo no puedo más, quiero verte a ti Ya no puedo más, voy a morir de amor Yo no puedo más, quiero verte a ti Yo no puedo más, voy a morir de amor Aunque lo vale, Jolito Jolito Solo pienso en ti, solo pienso en ti Si me quieres o si me extrañas Solo pienso en ti, solo pienso en ti Si me quieres o si me quieres o me has olvidado Porque yo te sigo amando Y no puedo vivir si no estás junto a mí Porque eres tú, quien me ayuda a vivir y me cura Las heridas que me matan, que me sangran, que me matan Para compadre y mucho cariño Dame amor, para poder vivir Dame amor, yo sin ti no sé vivir Dame amor, para poder vivir Dame amor, yo sin ti no sé vivir Ya no puedo más, quiero verte a ti Ya no puedo más, voy a morir de amor Ya no puedo más, quiero verte a ti Yo no puedo más, voy a morir de amor ¡Esa!